Durante toda la historia de la humanidad, en todas las guerras, en todos los conflictos, los dobles agentes, o el contraespionaje llamado, o las técnicas de engaño, camuflaje, la falsa información o doble información, ha sido evidencial, necesario, para ganar batallas. En todos los campos, pero fíjese una cosa que hasta entre ángeles, también hay una forma de táctica de engaño, para engañar a los enemigos, porque en la lucha entre ángeles, hay ángeles nobles, buenos, los ángeles de Dios, y ángeles malos, rebeldes o demonios. Entonces hay también una lucha, y siempre se han manifestado las técnicas de engaño. Piense, por ejemplo, de los múltiples ejemplos que hubo en la historia, conocidos, porque hay muchos martes conocidos, desde los tiempos más remotos, en las técnicas de combate, el engaño, el fraude. Piense, por ejemplo, y ya digo hay miles, pero siempre los más conocidos, hasta Hollywood ha hecho películas, para que se note cómo una buena técnica, un buen estrategia, puede ganar batallas. El caso del caballo de Troya, es conocido, en Grecia. Entonces los troyanos, pues, tenían que entrar en una ciudad, ¿no?, y era amurallada, y entonces no tenían suficientes soldados para entrar. Pero la idea fue interesante, el culto a los caballos, entonces ya saben que las religiones dan culto a todo, animales, a personas, a espíritus, a demonios, y construyeron, ya saben el tema, un caballo de madera, pero hueco, y dentro del caballo metieron soldados. Entonces, por la noche dejaron el caballo solo y se fueron. Y claro, los de esa ciudad abren las puertas, ven el caballo, no hay nadie, se han ido, piensan que han huido, y meten el caballo dentro de la ciudad, piensan que es un dios, los rituales, a lo sobrenatural, a un caballo. Y entonces, por la noche, cuando todos se están durmiendo, abren el vientre del caballo, estaba hueco, entran los soldados, destruyen a los más importantes de esa ciudad, y a los vigías, abren las puertas, invaden la ciudad y ganan una batalla. Igualmente, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, cuando Rommel, el general Rommel, muy conocido, Estradega, y los ingleses, Montgomery, entonces los alemanes no tenían suficiente combustible para carros de combate, no había interferencias de llegar combustible, incluso querían llegar combustible por libertad de España, pero Franco no permitió entrar los soldados alemanes a España, aunque colaboró Franco con Hitler, mandando la división a Tull, para ayudar a Hitler en la invasión de Rusia. Entonces, la idea entre el enemigo, Hitler, perdón, Rommel, pues cogió, tuvo una idea, no tenía suficiente gasolina, cogió gasolina de varios carros de combate, lo puso todo en línea, y dos o tres carros de combate, con el resto de gasolina, la llenó a los depósitos, y entonces, ante la visión de los ingleses, cogieron en línea todos los carros de combate que estaban vacíos, no podía funcionar ninguno, y los dos o tres carros de combate que sí podían funcionar, y daban vueltas continuamente, levantando mucho polvo, y apariencia de que todos los carros estaban preparados para la invasión, y eso dio reparos y miedo a los ingleses, viendo con los prismáticos, que era una línea casi inaccesible de carros de combate, y que mejor es retirarse, y no atacar en esos momentos a los alemanes, pero no tenían carros de combate, tenían sencillamente dos o tres, y los demás estaban vacíos, era una línea como si fueran de cartón, no funcionaba, lo mismo hizo Khrushchev, por ejemplo, con las bombas atómicas, en los años 50, para asustar un poco a Norteamérica, construyó bombas de cartón atómicas, y en las paradas militares, en la Plaza Roja de Moscú, hacía que camiones transportaran bombas atómicas, desde aquel tiempo gigantesca, pero eran de cartón, no tenía ni una, o sea, siempre ha sido el engaño, el fraude, entonces, voy a decir una cosa, este vídeo es especial, para, y yo también, cojo, y me aprovecho del engaño, pero claro, en mi caso, yo engaño a demonios, a ángeles demoníacos, y le voy a decir por qué, los engaño fácilmente, porque conozco sus estrategias, su técnica, entonces puedo engañarlos, la gente que no conoce, a los demonios, como desde hace seis mil años, gobiernan el mundo, pues no conoce, se dejan seducir, por el engaño de los demonios, pero a mí ya es más difícil, como en el caso de Jesucristo, no le engañaban tan fácilmente, aunque le hicieron proposiciones, de darles el mundo entero a Jesucristo, por un acto de adoración a Lucifer, no quiso, y entonces hoy, los ángeles y Jesucristo, están en la tierra, para destruir a los demonios, entonces voy a contar algo interesante, sobre la estrategia, de engañar a los demonios, algo que va a sorprender, sobre todo en especial, a los colaboradores guerrilleros, que tengo de Alberto Ganosa, y mucha gente más, que tengo visitas, gente abonada, para que sepan algo, que estaban un poco en duda, y voy a decir por qué, yo hace tiempo, hace unos meses, cuando estaban las votaciones, entre dos candidatos, para el gobierno de Estados Unidos, Hillary Clinton, esposa del presidente Clinton, y Donald Trump, entonces yo con estucia, conociendo la estrategia, de los demonios, que controlan organizaciones, Vaticano, otras jesuitas, otras logias, sectas satánicas, organizaciones religiosas, controlan el mundo, entonces, como ellos me conocen, y saben que yo, todo lo que he dicho, se ha cumplido, y lo que he dicho, lo cumpliré, sacar los gigantes, sus hijos de las rocas, sacar las madres, de los gigantes, sacar los cuerpos de ellos, de las rocas, no sacaremos todos, sacaremos algunos, para demostración evidente, de que lo que he dicho, es verdad, están ahí, los que sobrevivieron, al diluvio, metidos en rocas, se quedarán allí, la mayoría, el 90% estarán allí, y también, pues, sacar el arca de la alianza, que será un palo de muerte, para mucha gente, aunque se escondan en Nueva Telanda, o en Sudamérica, les llegará, el arca de la alianza, como en antiguamente, cuando, en las batallas, de los israelitas, los judíos, contra los filisteos, sacaremos, la mesa de salmón, un robot, que la protege, para que la mesa, no la toque nadie, salvo, se escogió, un robot metálico, indestructible, está una gruta, conocida por mí, no le puede tocar nadie, salvo los escogidos, ese robot, no se puede destruir, puede destruir, el planeta tierra, si lo desea, como las películas, que han hecho de Hollywood, que han hecho películas, ya muy antiguas, Ultimátum a la Tierra, Kino Rivas, hizo una versión, interpretó el papel, de un extraterrestre, que viene acompañado, de un robot, que puede ser, el robot, empieza ya, a destruir el planeta, hasta que ya le paran, y le dicen, que está bien, que perdonan a la Tierra, bueno, en la película, en la ficción, y que se vuelven otra vez, a su planeta de origen, bueno, pues, la mesa de Salomón, va a dar palos, en cantidad, va a dar palos, pero, ya veréis, porque ahí se verán, los crímenes, de toda la humanidad, desde tiempo inmemorable, desde el tiempo de Adanieva, da igual, el tiempo que pregunten, saldrán las escenas, y los criminales, eso asusta, a muchas élites, a Vaticano, a otros satanistas, a organizaciones políticas, crímenes de Estado, banqueros, asusta, terrorismo, porque eso desbarata, el sistema completo, lo hunde todo, hay una profecía, de los falsos cronicrones, que dice, que cuando la tercera y última vez, se entre en la cueva de Hércules, empezará en Toledo, una hecatumbe, que se extenderá, por toda la tierra, y el Vaticano, y la entera iglesia católica, caerá, eso es una profecía, de los doce judíos, falsos cronicrones, que tenían, el trabajo, de cuidar, de la cueva de Hércules, para que no entrara nadie, salvo, los escogidos, y en el tiempo, prescrito, que ya llega, y sacaremos, también, naturalmente, la nave de Salomón, que venía Salomón, continuamente, una nave, construida por él, vamos, fantástica, de una tecnología, impresionante, con la cual, esas naves, recorrió todo el planeta, toda la tierra, y bueno, esas naves, son semejantes, a la nave extraterrestre, de la luna, la de la luna, la del Apolo 20, con la Mona Lisa, ya diré, quién es la Mona Lisa, ya lo explicaré todo, tenga confianza, esa nave, tiene 3 kilómetros y pico de larga, y 500 de alta, eso es imposible de realizar, tardarán miles de años, en llegar, y nunca lo llegarían, a hacer una nave semejante, y llevarla a la luna, eso, y ya diré, por qué se dejó en la luna, cuándo se empleó, por qué se va a emplear, en el futuro, todos esos misterios, los revelaré, cuando hable, masivamente, porque hablaría, a toda la tierra, como gran monarca, bueno, pues, quería decir al principio, el engaño, a los, a los demonios, yo dije, en mis vídeos, y ahora lo van a entender, muchas veces, mis guerrilleros lo van a entender, estaba en un confuso, yo dije, estaría dispuesto, si me lo pide, apoyar, a Hillary Clinton, para que llegue, a ser presidente, para los Estados Unidos, eso lo he dicho, lo dije, y por qué lo dije yo aquello, estando, el opositor, Donald Trump, por lo siguiente, como los demonios, tienen control del mundo, controlan organizaciones, que he dicho, muchas más, satanistas, ocultistas, banqueros, bueno, millones, pueden controlar el mundo, entonces, ellos conociéndome, sabiendo que yo, lo que he dicho siempre, acierto, o sea, y ya gracias a Dios, tengo un conocimiento, extraordinario, o sea, puedo decir cosas, que pasaran en el futuro, acertaré, las Sagradas Escrituras, hablan de mil años al futuro, y se acierta todo, incluso, como dije, las Sagradas Escrituras, hablaban de, de un rey, Ciro, y Darío, medio persa, cómo invadirían Babilonia, la capital, con Ben-Sasar el rey, una potencia mundial, y, doscientos y picos años antes, se dijo, qué método, emplearía, qué estrategia, emplearía Ciro, secar las aguas del Efrote, a ciertos, a varios kilómetros, antes de llegar a Babilonia, desviar el río Efrates, a otro curso, un lago seco, entrar por la noche, en la zona seca, porque la ciudad estaba protegida, por un río, en Efrote, había puentes, elevadizos, y unas puertas gigantescas, ahí no había quien entrara, y esa noche, dejaron las puertas abiertas, y el río lo secaron, entraron a pie, tranquilamente, invadieron la ciudad, y Ciro, ni había nacido, ni su padre tampoco, doscientos y picos años antes, de nacer Ciro, es decir, las estrategias, bueno, pues yo dije, sí, estaría expuesto, a Hillary Clinton, esto, como soy muy seguido, por organizaciones satánicas, y diabólicas, y demonios, que incluso, me plagian los demonios, también, o sea, me dan publicidad, los idiotas, intentando de hacer daño, lo que hacen, es al revés, se revuelve contra ellos, bueno, pues yo dije, Hillary Clinton, estaría dispuesto, si me lo pide, a ayudarla, y a ser presidente, de los Estados Unidos, rápidamente, la actuación de ellos, es a la contra, es coger a sus organizaciones, e impulsar a Donald Trump, a la presidencia, ya ves que ganó, por pocas escalas, pero ganó, consiguió, llegar presidente, de los Estados Unidos, y ahora, se revuelve Donald Trump, contra ellos, porque ahora, Donald Trump, va a hacer, lo que los ángeles quieran, ya dije, en un vídeo anterior, que los gobiernos, dice la Sagrada Escritura, están puestos por Dios, en sus posiciones relativas, y no hay autoridad, ni gobierno, dice la Biblia, a no ser por Dios, y el que se opone, a los gobiernos, se está oponiendo, al arreglo de Dios, y llevará castigo, por tal soberbia, porque son ministros de Dios, que llevan la espada, para castigar el mal, y premiar el bien, Romanos, capítulo 13, versículo 1 al 4, luego, conociendo yo, las escrituras, y el poder de Dios, yo dije, sí, Hillary Clinton, y corriendo los demonios, metieron a Trump, a la contra, dice, Hillary Clinton, va a ser un palo, ellos pensaron, Trump, es el candidato, que vamos a elegir, y eligieron, a alguien, que ahora se revuelve, contra ellos, porque ahora, Trump, está armando unos escándalos, de miedo, y está levantando, llagas a todo el mundo, y eso, que ya no le para nadie, y está, está enfrentando a todo el mundo, sacando misterio, va a revelar, lo de los extraterrestres, contra el Vaticano, contra todo el mundo, contra Rusia, y ahora ya, los demonios, impulsan, con rabia, y con horror, porque se han equivocado, impulsan al mundo entero, contra Trump, para destruirle, no podrán destruirle, pudieron con Kennedy, no podrán con Trump, no pueden conmigo, aunque lo intenten, el mundo entero, y ya están, las fuerzas de la oscuridad, contra Trump, empleando a Vaticano, empleando a Jesuita, empleando a Logias, empleando a Satanista, y ahora Trump, es imparable, luego, la jugada maestra, que le hice, ha funcionado, perfectamente, y voy a decir, un, un ejemplo, en la Sagrada Escritura, como Dios, emplea a ángeles, para engañar a demonios, fíjense, hay un texto, en la Sagrada Escritura, en la primera, a los reyes, capítulo 22, versículo 19, al 23, entonces, hay unas escenas, en que Dios, habla con ángeles, y entonces, los runes, los ángeles, y dice, ¿qué vamos a hacer, para ganar, y derrocar, y ganar, varias batallas, a ciertos reyes, entonces, no es semejante, son ángeles, contra demonios, para los demonios, se llama, incluso a Lucifer, rey, el rey, del príncipe, de este mundo, entonces, los ángeles, dicen esto, dicen lo otro, uno da una idea, otro, y entonces, uno da una idea, dice, le voy a engañar, lo vamos a engañar, y entonces, esa dice Dios, es buena idea, engáñale, y entonces, le engañó, con falsa información, y perdieron batallas, y perdieron el reinado, aunque claro, estos textos, están, en doblemente, literalmente, para reyes de Israel, y reyes de Calaneo, y para demonios, y ángeles, y entonces, hoy en la actualidad, se cumplen esas profecías, entre la lucha que hay, porque están llegando a la tierra, cada vez más millones de ángeles de Dios, para destruir, y encarcelar a los demonios, y entonces, la técnica funciona, y yo, empleando esa técnica, conseguí, la meta, por la cual, sigo, ya ven que, he prometido, y ya se va haciendo más firme, que llegaré a ser un gran monarca, y como gran monarca, haré cosas grandiosas, y derrocaré, y desfastaré, un sistema, con la ayuda de Dios, y de los ángeles, un sistema satánico, a escala mundial, y nadie me podrá parar, ni impedir, y claro, ya ve que, hay facilidad, conociéndolo, los caminos de Dios, y la Sagrada Escritura, hay una facilidad, asombrosa, con la protección de Dios, de engañar a los demonios, son perfectos, pero, hay, por encima de ellos, ángeles de la luz, son más perfectos todavía, y por encima de todo, el creador de los ángeles, y Jesucristo, que es más perfecto, y más poderoso todavía, se puede engañar, a los demonios, para el bien de la humanidad, y como gran monarca, y ya verán que, la arca de la alianza, hacia el templo, y rey de Israel, armaré grandes, conflictos mundiales, armaré grandes, para bien de la humanidad, y para mal de estos demonios, que sus días, ya están contados, el engaño, a los demonios, surta efecto, cuando se hace, la voluntad de Dios, y se sigue, los caminos, de la luz, y la verdad, estamos en los últimos días, y la liberación, de la humanidad, está ya, en las puertas, la lucha angelical, para salvar a la humanidad, y de la humanidad, ya Dios, se deshaga, esta organización satánica, y religiosa, diabólica, y la humanidad, pueda vivir, en paz, y seguridad, para toda la eternidad, aquí en la tierra, donde está la creación de Dios, y donde estará para siempre, para la humanidad, y para el bien de los animales, las aves, los peces, y de todo lo que Dios ha hecho, que es eterno como el mismo.